hola mil humanoves bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un tip cómo adobar el pavo para el día de acción de gracias yo por lo menos adobo el pavo dos días antes para que vaya cogiendo el sabor y se vaya penetrando todos esos sabores y ya que cuando me toque asar el pavo y vamos vayamos a hacer la cena pues tengan esos sabores y esos jugos y todo eso y pues tengan buen sabor y tengo el pavo pues me costó 26 61 centavos o sea 26 dólares con 61 centavos es bastante grande voy a estar enjuagando el pavo y todo eso y les voy a enseñar el proceso ah 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 ya termine de lavar el pavo lo limpie y todo eso y ahora voy a hacer el sazón las medidas y todo eso se las puede dejar aquí abajito en la caja de descripción los ingredientes son adobo, ajo, aceite, sazón y orégano y un poquito de cebolla molida, cebolla en polvo ahí se mueve claro vamos a echar este, el adobo tiene que ser bastante porque el pavo es bastante grande este voy a echar ahora el ajo una cucharada un poco de cebolla en polvo este, los 4 a 5 sazones vamos a echar y 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 eso fue todo por el video este tuve algunos preclases porque pues acuérdense que yo no soy este muy buena grabando y pues estoy empezando ahora en youtube y pues se me hace un poquito difícil pero les grabé el video como adobar un pavo para la dirección de gracias bye hay otra cosa dale like comenta comparte con tus amistades y suscríbete a mi canal que es gratis y y y y y